Levantarse muy temprano. Viajar casi dos horas al trabajo. Trabajar más tiempo despermitido. De nuevo dos horas de regreso a casa. Y llegar tarde solo para ver a tus hijos ya dormidos. La reforma laboral busca horarios dignos, con ingresos justos, para que puedas llegar a casa y compartir con los tuyos.